Hola, sean bienvenidos al canal Strong Muscle. Mi nombre es Milton y en esta ocasión te enseñaremos los puntos claves que necesitas saber para que puedas aumentar masa muscular. Los datos que te aportaremos a continuación están basados siempre en estudios científicos, dejando de un lado los consejos sin fundamento y la pseudociencia. No sin antes invitarte a que te suscribas al canal. Primero, frecuencia de entrenamiento, es decir, el número de sesiones de entrenamiento en un periodo de tiempo dado. La frecuencia que más ha resultado útil para hipertrofia es el entrenar dos veces por semana el mismo grupo muscular. Dos, el tiempo que dedicas a entrenar. Las sesiones de entrenamiento para ganar masa muscular debe durar por regla general de entre 60 a 90 minutos como máximo. Si entrenas demasiado tiempo, tu tejido muscular se verá expuesto a un estrés hormonal. Tercero, distribución de los ejercicios. Aproximadamente dos tercios de la sesión de entrenamiento para ganar masa muscular deben emplearse en ejercicios básicos, complejos o ejercicios con peso libre. Y el tercio restante puede dedicarse a ejercicios de aislamiento y técnicas de intensidad. Cuarto, mantener un adecuado volumen e intensidad en el entrenamiento. El volumen de entrenamiento para grupos musculares grandes son entre 3 a 5 ejercicios por sesión de entrenamiento. Y para los grupos musculares pequeños de entre 2 a 3 ejercicios por sesión de entrenamiento. Siempre realizándolos al final de la rutina. En cuanto a las repeticiones nos mantendremos entre un rango de 8 a 12. En cuanto a la intensidad dependerá del grupo muscular específico que estemos trabajando. Lo recomendable sería en la fase concéntrica de 1 a 2 segundos. Y en la fase excéntrica de 3 a 5 segundos. Quinto, aumentar progresivamente la carga. Esto significa que debes aumentar el nivel de tensión en las fibras musculares. Lo cual conseguimos aumentando el peso que levantamos. O también podríamos aumentar el número de repeticiones o de series. Sexto, descanso controlado. Los tiempos de pausa óptimos entre series de trabajos. Son de entre 60 a 90 segundos como máximo. Y entre ejercicios de entre 2 a 3 minutos. Debes planear siempre en tu rutina 1 o 2 días de descanso. Para permitir la regeneración muscular. Recuerda que la musculatura no aumenta en la fase de entrenamiento. Sino en la fase de regeneración posterior. Séptimo, lograr una dieta hipercalórica. Es decir, buscar un aporte energético mayor del que una persona necesita normalmente. En su día a día. Procurando que la misma sea de la mejor calidad. De manera más comprensible. Debemos consumir más calorías de las que gastamos normalmente. Contar con un aporte extra para la creación de nuevo tejido muscular. Y tener un balance energético positivo. Si quieres profundizar más sobre este tema. Te dejamos en la descripción un video en el cual puedes revisar. Cómo calcular tus calorías y macronutrientes. Octavo. Repartir adecuadamente los macronutrientes. A menudo hemos escuchado decir a una gran cantidad de personas. Que consumen una gran cantidad de comida. Y no logran aumentar de masa muscular. O en algunos casos el peso. Esto se debe a que no debemos comer por comer. Sino debemos diseñar un plan alimenticio. Que esté acorde a nuestro objetivo. Debemos saber repartir. Lo más exacto posible. El consumo de nuestros macronutrientes. Es decir. La proteína. La grasa. Y los carbohidratos. Brevemente te vamos a explicar. El reparto de los macronutrientes. Para tres objetivos. Para volumen. Para definición. Y para mantener el peso. En el primer caso. Volumen. O aumentar masa muscular. Los carbohidratos deben estar repartidos entre el 50 y el 55 por ciento de nuestra dieta. Y entre el 20 y el 25 por ciento nuestras proteínas. Y el restante 25 o 30 por ciento en los líquidos o las grasas. En el segundo caso. Para definición. Los carbohidratos deben estar repartidos entre el 35 y el 45 por ciento de nuestra dieta. Y las proteínas deben estar entre el 20 y el 35 por ciento de nuestra dieta. Y las grasas las debemos restringir entre el 15 y el 25 por ciento. No debemos restringir bajo ninguna circunstancia. El consumo absoluto de la grasa en nuestra fase de definición. Y en el último caso. Para el mantenimiento del peso. Los hidratos los debemos repartir en el 50 por ciento de nuestra dieta. 25 por ciento en el consumo de nuestras proteínas. Y el restante 25 por ciento en el consumo de las grasas. Si quieres saber de una manera más detallada. Cómo calcular tus macronutrientes y mucho más. Te dejamos el link en la cual podrás encontrar varias calculadoras. Que te podrán ayudar para diseñar tu plan alimenticio. Y lograr así tus objetivos. Antes de finalizar este video. Queremos mandar un grato saludo. A todas aquellas personas que comentaron en nuestro anterior video. Y estos son los siguientes. Si te ha gustado este video. Te invitamos a que lo compartas con tus amigos. De esta manera nos mantienes motivados a seguir subiendo contenido. Si eres nuevo. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Y forma parte ya de esta gran comunidad. Somos Strong Muscle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina